hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más vamos a explicarles hoy cómo hacer dinero este por youtube sin tantos suscribios ok estoy contando mi historia como yo hice son tres este pasos o tres formas que yo hice está llegando cuando ya tener este ya como mil sus creadores ya me sentía yo famoso según yo este y empecé a hacer playeras de mi sonido y las empecé a vender así es como una de las formas que yo en las playeras que empecé a hacer este dinero cuando ya tenía de mil sus creadores ya cuando me lo quitaron mi canal como lo quitaron pero eso fue por otras razones este ya casi a los cinco mil suscríos son todos este pues hice varias formas de ganar dinero sin tantos creos porque para ganar se necesita más de 10 mil suscríos y pues obviamente muchas listas en tus vídeos bueno también a las playeras que más o menos que vendí este hice para mí este así que mis chalanes para para ellos y para regalar les voy a enseñar una foto de mis chalanes bueno y este y entonces ya que miraron la foto de mis chalanes ahí con su playera este pues vendimos playeras y pues ganamos ahí dinero son otra de las de las otras formas es en publicidad bueno este para ya como ustedes saben tengo mis sonidos son entonces en el sonido pues este forma que yo miraba que hacía dinero obviamente es este publicando los vídeos que yo hacía mi tarjeta así que lo voy a enseñar como cual bueno y así como esta tarjeta más o menos este lo pusimos en los vídeos de música y había gente que de allí pues no miraba el número de teléfono y aparecía en la tarjeta en los vídeos y pues me hablaban mucha gente este pensé que no nos servía pero sí porque mucha gente pues ahí publicaba o a poco desde para que sea que primero que era de la 7 área de 714 tampoco desde aquí de si era de anaheim si era de santana pues no soy ni de ninguno de esos lugares pero desde el maria donde vivo o cercano de los ángeles saben que no está tan lejos o de otro lado costa mesa o casting entonces este me hablaban o es este vive cerca por ahí mire que de las 714 dice así y es por eso que yo pues si me enteraba que si estaba sirviendo estaba funcionando la publicidad porque publicidad si tú que dice publicidad en cuando sé este publicar hacer publicidad en youtube pues no sé cuánto cuesta pero si se cuesta algo de dinero entonces este mejor este pues decidí así y si me funcionó así que pues es una de las recomendaciones para los que tienen su negocio sonido de grupos pues poner ahí la tarjeta ok y otro de los de la forma de hacer dinero bueno pues como miraron pues ya este pues ya tenía bastantes suscribidores en mi canal sólo pues pero si te ayuda mucho porque ahí tenía vídeos donde yo se los mandaba a los clientes y este pues de ahí lo miraban y pues ya le gustaba de casi toda la gente la mayoría de toda la gente pues me hablaba sobre es una buena herramienta de trabajo ahí era el que te ayuda en youtube entonces la verdad pues si este puedes hacer dinero dependiendo a lo que te dediques a lo que hagas así que pues ojalá les haya servido a ustedes y pues les de ideas para cómo hacer dinero en youtube lo que pues los dejo cuídense banda y saludos a todos ustedes bye